Si necesita checarse la presión, aplicarse una prueba para detectar VIH o sífilis, averiguar si tiene un problema con su espalda, consultarse los ejercicios físicos que hace son los propios de acuerdo con los niveles de su fuerza, recibir canalización psicológica, consultar si la dieta que toma es la adecuada o cómo podría mejorarla, puede acudir a las instalaciones del SESEC Manuel Gómez Morín a recibir atención personalizada de parte de especialistas de la Universidad Autónoma de Querétaro como parte de las Jornadas Su Salud. Habla Emanuel Contreras, director del SESEC Manuel Gómez Morín. Tenemos muy claro el compromiso que es atender a toda la ciudadanía, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, adultos y adultos mayores y bueno la intención es que aprovechen este espacio. En tanto la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, refirió que desde hace 10 años se implementa el programa Su Salud para el bien de la ciudadanía y agradeció la apertura del espacio. Salir de las paredes universitarias y tener, poner a disposición estos servicios por parte de la universidad a través del programa Su Salud nos abre una puerta mucho más grande. En el jardín de la sección A del SESEC se realizarán las jornadas cada viernes. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea, Noticias RTQ. Gracias. 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 Gracias.